Música Adormecido Me dejé llevar Me sedujiste con tu soledad No ves que estoy calmando este rencor No sé si soy adicto a tu dolor Nadia, foria Estado espiritual No diferencio Entre el bien y el mal Lo siento Si soy Un mal Perdedor Y no es cierto Que soy Adicto a este dolor No me provoques No tientes más la sed No me provoques No me conoces PODレ ENCO No ve Mil No 5 PAI ром No He ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.